Se da la partida de la primera del programa. Busca la punta Puerta de Alcalá. A su costado se ubica en el segundo lugar Queen Cycle. Tercera Blackout, cuarta Mitali. En el quinto puesto, pasando por el medio, se aprecia a Mary Flash. A su costado, Borning. Más atrás ha quedado A.D. Flamenca. Ingresaron a los mil. En la punta ha quedado Blackout. En el segundo lugar, mejorando por fuera, Mary Flash. En el tercer puesto, por dentro, Puerta de Alcalá. En el cuarto lugar, Queen Cycle. En el quinto puesto, marcha muy cerca al grupo Mornin. Van ingresando así a los últimos 700. En la punta, Blackout. Blackout adelante, Mary Flash en el segundo lugar. En el tercer puesto, pasando Huasca. Muy cerca lo hace Mornin. En el grupo, Queen Cycle. Luego, Puerta de Alcalá, Mitali y A.D. Flamenca. De esta manera, ingresan a la recta final. Apareció Huasca por fuera, Mary Flash por dentro. Y por el medio, Mornin peleando a la punta. Por la baranda, Queen Cycle. Y muy abierta, A.D. Flamenca. Faltando exactamente 250. Queen Cycle por dentro ha entrado a dominar. En el segundo lugar, Mornin. Faltando 120. Queen Cycle por dentro. Y Mornin que lo hace por el lado de afuera. Últimos 30, Mornin domina. Mornin quedó en la punta. Segundo, Queen Cycle. Tienen a la meta. El tercer puesto para Puerto de Alcalá. Luego finaliza Super Gear. A continuación, Mitali y Huasca. Más atrás, A.D. Flamenca. A continuación, remata Blackout. Gana la primera del programa número 7. Mornin. Con Ángel Menéndez. miał conoc jestemcounty common, hombres,